nombre de jesucristo quien está ahora quien es tu demonio llamo que se presente el demonio más alto rango que está y el demonio jefe que estaba no que está ahorita es el demonio jefe el demonio jefe que estaba que está ahí el nombre de jesucristo te comando que el nombre de jesús que sale el demonio más alto rango que se presente ahí el de la autoridad demonica que está ahí se presenta el trono de jubadio inmediatamente en el nombre de jesucristo ya estás ahí ya estás ahí no puedes sustentar al trono de jubadio que dice la verdad que eres tu el demonio más alto rango que está ahí ok el demonio entonces fue el demonio anterior se fue como como no entiendo no sabes esto es el demonio más alto rango que está en esta mujer más alto rango tú eres el demonio más alto rango que está en esta mujer ahí como 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 te amas tú cuál es tu nombre como 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 cuál es tu nombre nombre de jesucristo como como tú tú fuiste enviado enviado a esta mujer fuiste enviado Nombre de Jesucristo ¿Le han fuiste enviado a esta mujer? ¿Enviado? No Está por pecados Está por pecados Pecados de esta mujer Pecados de los antepasados Pecados de los antepasados Ok ¿Tú tienes que ver algo con el mar y el... Ah, no, entonces no Los antepasados No me voy a gustar de los antepasados Tú estabas de los antepasados en esta familia, no en esta mujer, ¿no? ¿Correcto? Ok Ok ¿Tú tienes más demonios en tu reino, ahí, correcto? ¿Tienes cuántos? Mucho, mucho Ok 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 ¿Qué pecado cometió la familia de esta mujer? La familia de los antepasados para que tú vieras ahí ¿Qué pasó? Mucho ¿Eh? Mucho 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 Ok Mucho ¿Tú eres el culpable de todo lo malo que esta mujer te ha tenido? Sí Sí De hecho De hecho Ahora bien, por el problema, el problema no fue que esta mujer, el problema fue que los pecados del papá, los padres que cometieron pecados de los antepasados ¿Estamos correcto? Tú estabas por los pecados de los antepasados Y ha afectado a esta mujer, familia entera Bien Tú vas a aplicar algo que tú sabes muy bien Tú conoces bien la palabra de Dios Tú conoces bien la palabra de Dios, el Señor Sobrecese, él es santo ¿Estamos? Él es santo Ustedes saben que cuando la persona peca Es, lo ofenden a él Y él es santo, o sea que es santo, él es bueno, él es santo Cuando la persona, la humanidad peca La persona peca, viene la consecuencia Él se aparta Porque él es santo Él no puede estar con el lado del pecado Él se aparta Y ustedes entran a cumplir esa maldición Y esa maldición llega ante la persona que lo cometió En este caso los padres, su abuelo Y le pasa a los hijos también Tata abuelo, lo pasa a los nietos Esos son maldiciones generacionales ¿Estamos correctos? ¿Ustedes saben que es así? ¿Ustedes saben que es la palabra de Dios? Si eres un número de alto rango Y tú eres un número de alto rango Conoce bien la palabra de Dios Y sabe lo que es la autoridad ¿Sabe lo que es eso? Porque nadie que tenga autoridad Que el jefe va a desconocer lo que es la autoridad Y la palabra de Dios Luego Tú estás haciendo el trabajo Y Dios no puede hacer nada ¿Por qué? Porque el problema fue el pecado Muchos pecados cometieron Y el mundo acaba de hacerlo Ofendieron al Señor Bien Pues tú sabes Tú sabes O tú sabes que esta mujer Ya de Cristo Esta mujer pertenece a Jesucristo Hace un año Estar con el Señor Y tú sabes Y tú sabes la obra que hizo Jesús En la cruz del Calvario Jesucristo llevó todas las maldiciones En la cruz Él la llevó todo Porque escrito está Maldito que he colgado un madero Él se hizo maldición Para llevar todas las maldiciones Él Y también dice la palabra de Dios Que cada uno es culpable De su propio pecado Ya no es como antes No es como en Éxodo Que decía que la maldición Llegaba hasta la tercera y cuarta generación Dice la palabra de Dios ahora Que la maldición Cada uno es culpable De su propio pecado ¿Correcto? Bien Para esta mujer Es ser de Jesucristo De esa bendición De la cruz A ella la bendice La cobija Quiere decir Que esta mujer no es culpable De los pecados De los antepasados De los padres Quiere decir Que el trabajo tuyo Se acabó De esta mujer Tú lo sabes muy bien Que se acabó Y ya eso Le es culpable Definitivamente Tú sabes Jesús Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes Tú sabes La palabra de Dios Ok Pero lo que habíamos Hice esta cosa De última Te vas a quedar tú Primero todo De menos que está En tu reino Todos Todos Lo que está en ella La familia Los hijos Todos ahí Se van a ir para dentro La misma En el nombre de Jesucristo Primero Ok Está claro Jesús Nombres de Jesús Tú te caes de último Ahí No te vayas todavía Les ocupen esta hija de Dios Para siempre En el nombre de Jesús Todo el reino Que está en esta hija de Dios Recuerden todo Empaquen toda su maleta Empaquen todo En enfermedades Empaquen todo Incluso sale De la parte económica Se van Todos los demonios Se van a arruinar Se van toda esta mujer En el nombre de Jesús De su culpa Esta mujer queda libre ahora En el nombre de Jesús Estamos ya Jesús ya pagó por ella ¿Está claro? Cuando se haya ido todo Me avisas enseguida Ok Yo sé que tiene muchos demonios ahí Así que todos los demonios Cuando se haya ido todo Me avisas enseguida En el nombre de Jesús Ok Dilo Alba Empiezan desde allá Todos Todos ¿De ese fueron todos? ¿No? Ok Todos Ok Todos Ok Todos Que se hayan todo ahí Que el trajo usted Se acabó Esta hija de Dios Se acabó Tú lo sabes muy bien Que se hayan todo Y se hagan todo Para adentro Abismo inmediatamente En el nombre de Jesucristo Estamos al cauto Ante libre Tú ticas de último ahí Sigan Sigan todos saliendo En el nombre de mis horas Jesús de Nazaret Todos 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 Todos. Todos. Su mente. su cerebro, su cabeza, su cuello, su corazón, su pecho, su estómago, su espalda, sus partes íntimas, todas sus partes ovarios, todos, sus manos, sus pies, todos. No se quede nada ahí, ¿ok? Dejé su pago por ahí ya. ¿Cuántos faltan? Pocos. ¿Pocos? Ok. ¿Están saliendo? Ok. ¿Están saliendo? ¿Estás saliendo? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Ok, pero ¿ese demonio cómo se llama? ¿Quién es ese demonio? ¿Quién es ese demonio? ¿Es ese demonio? ¿Es ese demonio? ¿Es ese demonio? ¿Ya de tu reino no hay demonio en ella ni la mamá ni los hijos familiares? Sí. Así que no hay demonios en la mamá ni los hijos familiares de esta mujer? ¿Es ese demonio? ¿Es ese demonio en la mamá ni los hijos? ¿Es ese demonio en la mamá ni los hijos? ¿Es ese demonio en la mamá? 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 ¡Gracias! 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 ¡Totalmente! ¡Si! 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 ¿Se fueron todos ya? Sí Sí Lo puedes sustentar Ante el trozo de Jehová Dios el Altísimo Que se fueron todos, que es la verdad ¿Sí? Ok ¿Demonio? ¿Demonio? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cómo? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo? María María Ok ¿Demonio? Entonces en tu reino estás tú solo en ese reino Tú estás solo ahí Ahora tú solo tú en tu reino ¿Correcto? Ok Bien Tú te vas a quedar un ladito ahí Voy a amar al demonio El demonio que hiciste tú que es fuerte Que el demonio es muerte Demonio muerte En el nombre de Jesucristo Te llamo ahora Sal de esa oscuridad Te ponte a rodillas en el trono de Jehová Dios Ahora mismo Demonio muerte ¿Estás ahí? Llamo el demonio de Jesucristo El demonio muerte Demonio muerte ¿Eres tú de por la muerte? Lo puedes sustentar al detrás de Jehová que es la verdad ¿Tienes derecho a lealtar en esta mujer? ¿Tienes tu demonio en tu reino ahí en esta mujer? ¿Tienes tus demonios en tu reino ahí? ¿Tienes tu demonios en tu reino ahí? ¿Tienes tus demonios en tu reino ahí en esta mujer? ¿Tienes cuántos? Muchos 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 Ok, el demonio de muerte Ya sabes cómo trabaja tu demonio de muerte Tú sabes la palabra de Dios Muy bien Tú sabes que esta mujer de pertenencia a Jesucristo Tú lo sabes muy bien Tú sabes que ya Jesús A esta mujer ya la compró Ya la santificó Ya la justificó Totalmente Y llegó tu tiempo De dejar esta muerte para siempre Pero tú te quedas de último ahí Primero Todo tu demonio que tienes en tu reino Todos Lo que está en ella En la familia de ella En la familia de ella Mamá, hijos, hija, lo que sea Se dan de ella Ok Conseguido en todo Avisas enseguida en nombre de Jesús Ya sabes lo que vas a hacer ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Ya entiendes? Ok Empieza desde ya Tú te quedas de último ahí Muerte Ok Conseguido en todo tu reino Avisas enseguida en el nombre de Jesús Les ocupa en la Fuera de ahí Y salen todos los demonios Y metan a gente para adentro del abismo En el nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Les ocupa en la Tú te quedas de último ahí Fuera de ahí Desocupenla Totalmente Rápido 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 ¡Ahhh! ¿Se fueron todos ya? ¿Lo puedes sustentar ante el tono de jugadores que dice la verdad? Ok, aparte de esta mujer ¿Tú tienes demonios en la mamá, en los hijos familiares? Ok, también cada su cupen Se llevan todo Enfermedades, enfermedades raras que a la mamá le salió Todo, se llevan totalmente Todo de esta familia En el nombre de Jesús Y se llevan todo para adentro Tú te quedas de último ahí He ido todo, me avisas enseguida ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, 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 no Se fueron todos, ya voy a decirlo en todos No puedes sustentar Ante el turno del juego aquí es la verdad Se fueron todos Ok, muerte, tu turno muerto Ok, turno Muerto, tu turno, ok Recoges todo de esta hija de Dios Y te marcha para siempre esta hija de Dios familia Y envía para dentro la vida en el nombre de Jesús para siempre Fuera de ahí Fuera Se acabó Fuera Rápido Estamos a quedar libre ahora Fuera de ahí, muerte, para siempre, en el nombre de Jesucristo, para siempre Fuera Fuera para siempre Fuera de ahí, para siempre, en el nombre de Jesús, mi Señor Fuera de ahí Fuera, se acabó Todavía en su comienzo, todo su fin Todavía en su comienzo, todo su fin Para siempre, para siempre, en el nombre de Jesús, mi Señor Para siempre, tú no eres libre ahora para siempre esta mujer es libre fuera de hoy en nombre de Jesucristo llamo al demonio primero que se ha presentado hace ratito ante este demonio llamo al demonio que estaba antes de este demonio que estaba ahí ante el muerte sale esa oscuridad después de la rodilla ante el trono de Jehová Dios ahora mismo el demonio que estaba por los antepasados ¿ya estás ahí? lo puedes sustentar ante el trono de Jehová que eres tú que dices la verdad que eres tú ok el demonio de muerte se fue ¿se quedó escondido ahí? ok queda hasta un lado queda hasta un lado voy a llamar demonio de muerte nombre de Jesucristo llamo que se presente ante el trono de Jehová Dios ante el altísimo el demonio muerte de rodillas demonio muerte ¿estás ahí? muerte ¿cuál es tu justificación para no verte de esta hija de Dios? estamos entre el trono de Jehová Dios yo no quiero no vamos aquí con la autoridad que ha entrado Dios nos ha dado Jesucristo vamos aquí a atropellar a alguien ¿cuál es tu justificación para no verte de esta hija de Dios? ¿cuál es tu justificación a las desobediencias que hiciste ahora? me gusta ¿por qué te gusta a ella? sí tú sabes que eso tú sabes que eso no tiene nada que ver de hecho a ti te gusta de hecho a tú te quieres estar en ese cuerpo muchos años esta mujer porque tú sabes muy bien tú sabes muy bien la palabra de Dios tú sabes que eso no tiene nada que ver con eso ¿qué es lo que diga la palabra de Dios? eso es y punto ella me gusta ella te gusta sé que te gusta sí la verdad que te gusta pero es es mía ok ok es mía muerte no va nadie estar con ella no no muerte muerte de muerte tú de cuántas en este amor desde cuándo mucho años ¿cuántos años? mucho 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 porque por tu tú estás tú estás esta mujer de los pecados de ella correcto ¿qué pecado esta mujer cometió? que te voy a entrar a ti nada tenía el novio pero casó pero se divorció pero se divorció y no más porque porque es mía mía ok bien tú dices que tú estás ahí porque por el pecado que esta mujer cometió que esta mujer tomaba ¿correcto? todo 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 ¿todo qué? maba tenía novio y tenía novio yo no quiero novio no ok tiene ok entonces tú sabes que tú estás ahí es por los pecados de esta hija de Dios ¿estamos a ver correcto? pues sí es por los pecados de ella ¿correcto? no importa ¿no te importa qué? nada ¿cómo así? no importa nada yo quiero ella tú quieres ella pero tú estás ahí fue porque esta mujer abrió puertas a entrada a ti o de nosotros no te vas a hacer en ella tú te vas a hacer en otra persona o en otro país donde sea pero tú no te vas a hacer en ella porque ella abrió una puerta que se llama pecado esa puerta fue que te va a entrar a ti o de nosotros no te vas a hacer en esta hija de Dios tú no te vas a hacer en esta mujer tú sabes muy bien porque tú sabes la palabra de Dios tú sabes lo que es pecado y que no es pecado porque te conoce la palabra de Dios pero tú sabes bien tú sabes la palabra de Dios que esta mujer hace un año conoció a Jesucristo y esta mujer se arrepintió ante el Señor ante el Supremo se arrepintió y le compensó los pecados todos esos pecados que tomaba de que se divorció de nuevo entonces esta mujer le pedió perdón a Dios por el pecado eso y el Señor la perdonó quiere decir que ya tu trabajo en esta muerte se acabó y es tiempo de irte a esta mujer tú sabes eso tú sabes eso así que en nombre de Jesucristo te va a estar para siempre ok fuera esta mujer para siempre nunca vuelves ahí familiar de ella en el nombre de Jesús fuera esta mujer fuera ya Jesús te la justificó la perdonó tú sabes muy bien muerte desocupa la muerte para siempre para siempre para dentro del abismo te vas inmediatamente en el nombre de Jesús fuera de ahí para siempre para siempre tú mueres libre gracias a Jesús por la obra que tiene el calvario Señor solo tú Dios nos perdona pido los pecados Señor en el cual que sea libre el Señor es que dante la vida a ti Señor hasta mueres libre le demoré muerte para siempre para siempre quien está ahora quien está ahora ahí quien eres tú ¿quién? soy que ¿cómo? soy que no dejan nada yo soy que no dejas que ella sea feliz que tú sigas al trabajo ¿quién eres tú? un odio que sea muy feliz que esté sola ¿tú eres muerte? feliz yo ¿quién eres tú? yo soy que nunca va a dejar que ella sea feliz ok ¿cuál es tu nombre? ¿infelicidad? mala suerte pobre mala suerte sí mala suerte mala suerte ¿lo puedes sustentar ante otro de jugadores que eres mala suerte? sí mala suerte ¿el demonio interior se fue? ¿el de muerte se fue? sí ¿lo puedes sustentar ante otro de jugadores quizá la verdad? sí ¿tienes derecho legal sobre esta mujer mala suerte? ¿derecho legal sobre ella? no pero yo quiero estar aquí ¿de cuándo tú estás en esta mujer? ¿desde cuándo? desde que nació ok desde que nació ok ¿tú tienes demonio en tu reino? sí ¿tienes cuántos? muchos pochos muchos para ella ok uno en el trabajo otro en el carro otro cuando está con los amigos para que se vuelven de ella bastante ok dile mala suerte mala suerte lo que tú estás diciendo lo que tú estás diciendo lo puedes sustentar ante otro de jugadores como verdad ok sí ¿sí? ¿sí?